He aquí, las cosas anteriores han sido cumplidas y yo anuncio, dice Jehová Y yo anuncio que de la misma manera que las cosas anteriores han sido cumplidas Yo anuncio que las cosas nuevas antes que sucedan también la anuncio porque sucederán Alguien debe aplaudir al Rey de Reyes por favor hoy, oh por favor Si alguien está cerca tuyo dile cosas nuevas, por favor salúdalo, salúdalo, salúdalo Cosas nuevas, oh gloria a Dios Sabe hay uno de los efectos de la vida que cambian el parámetro del entorno social Cuando Dios te marca, si te quieres sentar siéntate Ponte en coclilla, si quieres ponte de rodilla, de pies, de espalda, de barriga, como quiera Pero glorifica al Rey de Reyes Alguien dijo amén por favor Sabe uno de los aspectos que a mí me edifica de esto Es que Dios está anunciando y Dios está diciendo no solamente lo que viene Sino está dando seguridad de lo que pasó Entendí con esto un parámetro, un parámetro bíblico Que es bueno que nosotros lo miremos desde la perspectiva de lo que Dios quiere Desde la perspectiva de lo que Dios promete Y desde el efecto de lo que a ti te pertenece Alguien debió tomar eso hoy Cada vez que en la Biblia aparece esos contextos de cosas nuevas Por favor si alguien está cerca tuyo Dile lo nuevo trae cosas nuevas Dígaselo, dígaselo, dígaselo por favor Ahora quiero que entienda algo Si estamos hablando de lo nuevo de Dios Debes saber que lo nuevo está dentro de estos parámetros Uno, tiene que ver con el efecto de caos Dos, tiene que ver con el efecto de división Tres, por favor alguien está aquí conmigo Tiene que ver con el efecto de separación Y el otro tiene que ver, por favor alguien levante su mano Levante su mano Tiene que ver con el de destrucción Cada vez que Dios va a hacer algo grande Yo quiero detenerme en un solo aquí Es que Dios mismo permite el caos Para él provocar algo nuevo Por favor Alguien debe tomar esa palabra hoy Pero nadie quiere pasar por un caos Pastor que es un caos Por favor esto debe tomarlo en cuenta Un caos no es un simple problema Un caos es la disminución Es la destrucción Es quitar todo lo que era Y verse todo lo que no era Lo que estoy diciendo es que cuando tú entras en un caos Todo lo que está de pie se cae Por favor Cuando tú entras en un caos Todo lo que funciona se quita Hay un momento cuando tú caes en un caos Y el caos te debarrata Te rompe todo Pero Dios está anunciando Dios está declarando A mí me gusta lo que es puesto aquí en este texto Porque no se está diciendo solamente lo que viene Si no se está diciendo lo que pasó Todo lo que hace Dios Siempre será nuevo Dios nunca repite cosas viejas Por favor esto te va a chocar Pastor porque lo dice Porque precisamente por eso en algunas personas Tienen que entrar en un caos Porque si no entra en el caos Te va a detener en lo viejo Parecería que Dios mismo Promueve el caos en ciertas vidas Parecería que Dios mismo Le da apertura al caos Pero cuando tú estudias la palabra Por favor levanta tu mano izquierda La derecha no la levante La izquierda Cuando tú estudias la palabra romper Observarás que en el hebreo Cada vez que aparece la palabra romper Tiene cinco significados Uno de ellos te pertenece Uno, uno tiene que ver con alguien Que accesa a algo nuevo Dos, uno tiene que ver con romper límites Hay alguien que va a romper un límite Que tenía detenido Hay alguien que va a accesar a algo nuevo Tres, uno tiene que ver con Por favor alguien tome esta palabra Uno tiene que ver con aquel que logra Lo que nadie logró Es probable que el diablo cree que te va a detener Pero él no sabe que algo fuerte se está activando sobre ti Cuatro, por favor alguien está aquí Uno tiene que ver con traer algo nuevo Era dirigido a una mujer que estaba embarazada Yo no sé quien esté embarazado de la visión Si el diablo cree que el muchacho se va a morir No hay muerte Hay crecimiento Hay multiplicación Tópala al que está a tu lado Dile Del caos viene una gloria poderosa Alguien adora a Dios por favor Alguien tiene que saber que Dios te va a sacar de ahí Al que está cerca tuyo Dile voy para afuera El caos no me va a matar El caos no me va a detener Saluda al que está a tu lado Dile voy para afuera Pero la quinta cosa que tuve a encontrar este término Levanta la mano por favor Y póntela en la cabeza Tiene que ver Tiene que ver A rompimiento mental Tu sabes que descubrí Que cada vez que Dios va a hacer algo nuevo Le rompe la mente a la gente Por eso es que tu dices Como es que se va a hacer Dios, Dios te mete en el caos Para que tu digas Y como voy a resolver esto Por eso es que hay gente que le da jaqueca Dolor de cabeza Le da raquiña, piquiña Por favor le da desintería Los mandas Se tienen que tomar prodón Pero te voy a decir algo Aunque tome prodón Como quiera El caos Yo vine a hablar con alguien aquí Hay algunos que le da dolor de espalda Dolor de pie Pero yo hoy lo que vine a profetizar Como hombre de Dios que soy Es que Dios te va a sacar del caos Y cuando salga de ahí Te darás cuenta Que será una mujer diferente Que será un hombre diferente Anúncial al que está a tu lado Dile lo que Dios me dijo Se va a cumplir Lo que Dios me dijo va a suceder Alguien tiene que ser Oh my God Por favor, por favor, por favor Escucha eso, escucha eso Tú sabes El otro aspecto Que tienes que tomar en cuenta Es que parecería Lo que voy a decir No quiero afectar tu evangelio No, no quiero afectar La poca de religiosidad O tu mentalidad Hoy Pero si quiero direccionarte Parecería que Dios Le da oportunidad Al caos Para el hacer lo que le da la gana Pero yo dije Señor yo quiero que tú me enseñes Yo quiero que tú me enseñes ¿Por qué? ¿Por qué el caos Se mete en la vida de alguna gente? Hay gente que me van a mirar mal hoy Pero se lo voy a decir ¿Por qué? Porque si no te lo digo Entonces no viene a hablar Si hay alguien que está al lado tuyo Dile no te hagas loco Que es contigo que están hablando Por favor Dile no te hagas loco Es contigo que están hablando Escúchame por favor Tú tienes que saber Cómo es que se mueve Dios Tú tienes que saber Cómo es que Dios funciona Tú sabes por qué Porque los antiguos decían No me enseñes al Dios grande Que tú tienes Si no te ha librado de nada Porque es probable Que tú me estás hablando De un Dios grande Cómo tú me vas a hablar De un Dios grande Si no te ha pasado nada Cómo tú me vas a hablar De un Dios grande Si no te ha librado de nada Pero hay gente Que se van a levantar Y le van a decir Diablo Yo te voy a enseñar Del Dios que tengo Porque estoy vivo Estoy vivo Porque Él me libró Al que está al lado tuyo Dile ese es el Dios mío Dios me libró Dios te salvó Alguien que esté cerca Dile a tres personas Dile tengo a un Dios poder Solamente te estoy preparando Por favor Te estoy preparando Te estoy preparando ¿Sabes? ¿Sabes? Por eso es que Dios Hace el anuncio Y ahí es donde viene El contexto Yo quiero Yo quiero que tú veas El otro aspecto El segundo aspecto Que tiene que ver Es que después de un caos Viene una creación nueva Oh my God No, no Esto no lo entendió Todo el mundo La Biblia dice Que en el principio Creó Dios Los cielos No voy a dar muchos detalles Los cielos Los cielos Y la tierra Y la tierra Que mírame a mí Que mírame a mí Dile mírame a mí Dios mío Mírame a mí El Dios mío No hace nada feo Así que el Dios mío Hace todo Poderoso Es así Por favor Por favor Por favor Déjenme predicar Déjenme predicar ¿Sabes? Y dice la palabra de Dios Dice la palabra de Dios Que Dios hizo Los cielos Y la tierra Y la tierra estaba ¿Cómo? Desordenada Y vacía Y tú tienes que entender Este segundo efecto Del contexto De caos Es que Dios mismo Construye algo nuevo Y Dios permite Que alguien Lo ponga Vacío Y desordenado Porque Porque Es que Es que Ay Ay no quiero decir Esa palabra Porque es muy fuerte Padre Señor No, no Si No, no La voy a decir Hay gente Que creen Que porque tú Estás desordenada No va a estar nueva Hay personas Que creen Que porque tú Estás vacío No va a estar nuevo Pero te voy a decir algo A tus enemigos Le va a dar dolor De cabeza ¡Oh! Porque llegó el día De tu victoria Llegó el día De tu bendición Al que está Al lado tuyo Dile Me voy a llenar Me voy a llenar Me voy a ordenar Es el día Donde Dios dice Voy a levantar Mujeres nuevas Voy a levantar Hombres nuevos Voy a levantar Jóvenes nuevos Es la palabra de Dios Es la palabra de Dios Que dice Estaba desordenada Y vacía Parecería Parecería que Dios mismo Está anunciando Es el Padre Él está anunciando Se está diciendo El escritor Está haciendo mención De algo Que era un acontecimiento Del momento ¿Sabías? ¿Sabías algo? ¿Lo puedo decir eso? ¿Sabías algo? Pero hay una expresión allí Que tú no te has dado cuenta ¿Por qué algo está desordenado? Esto es muy poderoso Tú no te has dado cuenta Porque algo está vacío Porque algo no está vacío Porque le hacen falta cosas Por favor Nadie entendió eso aquí Levanta tu mano Levanta tu mano Por favor Dí conmigo Estoy en escasez Pero no me faltan cosas Nadie entendió eso Pastor Pastor Explíqueme eso Por favor El aspecto De interpretación allí Es que Hay gente Que están vacío Porque le faltan cosas Pero hay gente Que le faltan cosas Pero no están vacío Por favor Alguien debe Debe tomar eso en cuenta Pastor Como así Pastor Yo quiero que me le explique Mira, mira Hay gente Que está en el lado tuyo Que no tienen un centavo En los bolsillos Pero tienen tanta gloria Que no tienen dinero Pero tienen oro Yo vine a hablar Yo vine a hablar Yo vine a hablar Con esta gente De aquí Yo no vine hoy A predicarle A todo el mundo No, no, no Yo vine a hablarle A alguien Que está diciendo El caos Se metió a mi casa Pero de ese caos Va a salir algo nuevo El caos Se metió a mi tierra Pero va a salir Algo nuevo A mi hija Te estoy diciendo Va a salir algo nuevo Tú tienes que entender Que si Dios te llamó Dios te va a sacar De ese caos Alguien tiene que saber Que Dios no llama a nadie Para destrucción Si Dios te llama Para bendición Para gloria Para sanidad Para restauración Alguien tiene que escuchar Tu testimonio Tu palabra Tu decreto Alguien tiene que ver Lo que Dios te dijo Alguien tiene que presenciar Esta aquí Esta aquí Esta aquí Pero es la palabra Que dice Por favor Esa es la palabra Que dice Dice la palabra De Dios Que la tierra Estaba como Desordenada Primero No, no No te adelantes No te adelantes Desordenada La palabra Desorden Allí La palabra Desorden Es fuera de hábitat La palabra Desorden No es el contexto Desorden Que tú entiendes Porque usted Entiende Desorden Por algo No, no Desorden Es fuera de hábitat Por favor Hay gente Que están en desorden Porque están Fuera de hábitat Un pez No puede estar En el agua Ay Dios mío No, no No voy a decir eso Por favor Iba a decirlo Ahora no lo voy a decir Un zapato No puede estar En la entrada De la puerta Bueno Fuera de hábitat Hay gente Que están Fuera de hábitat Y cuando tú Estás fuera de hábitat Todo lo que viene De Dios Si no ve El orden Es probable Que Dios Lo envíe Pero Se devuelva De nuevo Hay gente Que la bendición Le ha caído Atrás Pero como están Fuera de hábitat La bendición Dice Yo no puedo ir Donde ese negrito Porque Ese negrito Está Fuera de hábitat Por favor Al que está Al lado tuyo Dile No te hagas Loco Es contigo Esa palabra Es para ti Dile Esa palabra Es para ti Hay gente Que son evangélicos Pero están Fuera de hábitat ¿Cuánta gente Están fuera de hábitat Aquí? No, no levanten la mano Porque la levantaría mucho Es que a veces A veces están Fuera de hábitat Pero nadie lo dice Porque tú Estás presentando La cara Del santurrón La cara Del me evangélico Tú sabes Quiero darte un secreto Lo puedo decir No, no lo voy a decir Aquí Lo iba a decir Pero te lo voy a decir Como quiera Tú sabes Que yo descubrí Que hace mucho No, no, no Ahorita te lo voy a decir Ahorita Porque le puedo hacer daño A algunos religiosos Aquí Es que a veces Tú estás fuera de hábitat Pero tú no lo quieres decir Y cuando tú estás Fuera de hábitat Y lo que Dios Quiere hacer No se manifiesta Sobre ti Entonces tú tienes Que buscar un culpable La gente Que andan buscando culpables ¿Tú sabes cuáles son? La gente que están Fuera de hábitat Porque tú estás buscando Esto se dañó por ti Esto se rompió por ti Esto no funciona por ti Esto está mal por ti Eso lo hacen la gente Que están Fuera de hábitat Por eso es que la Biblia Dice que estaba Desordenada Transferirle bendición A alguien que está Fuera de hábitat Porque fuera de hábitat No hay vida Hay gente Que usted lo está viendo Riendose Pero Como profeta de Dios Yo le veo la muerte Detrás Hay personas Hay personas Que tú lo ves contento Pero mentira Por dentro Tienen una tristeza Que lo está destrozando Porque están Fuera de hábitat Y cuando tú no aprendes A valorar Lo que Dios te da El diablo te lleva Aunque esté dentro De la iglesia Ya lo dije Tú tienes que aprender A valorar Lo que Dios pone Dentro de ti Porque lo que Dios Puso dentro de ti Él lo está anunciando Pero el segundo aspecto Allí Es Desordenada Pero hay otra palabra Y vacía Una cosa Es que algo Esté desordenado Pero otra cosa Es que algo Esté vacío Ahora El aspecto Allí Vacío No es No es Algo implícito De ausencia De cosas Por favor Levanta tu mano Conmigo Si no vacío Allí Es ausencia De creatividad Hay gente Que están vacío Porque Aunque tienen Todo Lo que se necesita Para crear Cosas nuevas No hay nada Que haga algo nuevo Y lo único Que puede Provocar algo nuevo Es que vuelva Lo que puede Traer Cambio Pastor Que puede Traer Cambio En la vida De Dios Pero cuando El Espíritu De Dios Regresa El Espíritu De Dios Comienza A ordenarlo Todo Las aguas Vuelven a las aguas La tierra Vuelve a la tierra Todo se ordena Todo se establece Por favor Escúchame Escúchame Los decretos No se dan Hasta que todo No está en su lugar Alguien Alguien Debió Tomar Esa palabra Por favor No vale La pena Que te den Un decreto Si todo No está En su lugar Muchas personas No saben Por qué El Espíritu Santo Tuvo que Moverse Sobre la faz De las aguas Es probable Que te han Dado Decretos Pero los Decretos No te van A funcionar Porque tú Estás Todavía Fuera De hábitat Tú tienes Que tomar Alguien Que te Cerque Dile Mira Entra Tu hábitat De nuevo Entra Tu hábitat De nuevo Si no Entras Si no Entras A tu hábitat Hay cosas Que Dios Te va a entregar Este día Que no te va A funcionar Tienes que Entrar A tu hábitat Yo no sé Que tiempo Hace Que tú Entraste En el caos El caos Te sacó Del hábitat El caos Te sacó De tu lugar Productivo Pero hoy Vine con una Palabra Es para Establecer Sobre alguien Pero no importa Que te dé La palabra Lo primero Que tiene Que moverse Encima De ti Es el Espíritu De Dios Y cuando el Espíritu De Dios Se mueva Sobre ti El caos Se va A ir De tu casa El caos Se va A ir De tu tierra El caos Se va A ir De tu familia El caos Se va A ir De tu finanza Hay alguien Que Dios Le está Diciendo Me voy A mover Arriba De ella Me voy A mover Arriba De él Dios Se va A meter En tu casa Dios Se va A meter En tu vida Hay alguien Que tiene Que saber Que Dios Te va A entrar Otra vez A tu hábitat Agarra Esa mujer Allá arriba Agárrala Agárrala Fuego De Dios Va a entrar En tu hábitat Se va A meter En tu hábitat Te voy A decir Algo Escúchame Si tú Quieres Quédate De pies Si tú Quieres Quédate De pies Tú sabes Lo que va A pasar A partir De hoy Es que Dios Te está Diciendo Yo Anuncio Pero lo que Dios Te anuncia No va A pasar Si tú No entras Al hábitat Tú vas A tener Que entrar Al hábitat Pastor Como se Entra Al hábitat Te voy A decir Esto Porque esto Te va A edificar Como yo Puedo Entrar Al hábitat De la producción Creativa Levante su mano Donde quiera Que esté Uno La primera Manera De entrar Al hábitat De la producción Creativa Es Soltando Todo lo que Tenga que ver Con desorden Tú vas A tener Que soltar El desorden Suelta El desorden Entra En el orden Del espíritu Dile Espíritu Santo Ordena Mi mente Espíritu Santo Ordena Mis pensamientos Espíritu Santo Ordena Mi casa Dos Por favor Esto Yo quiero Que lo tome En cuenta La segunda Cosa Que va A pasar Contigo En el mismo Sentido Del orden Oh Gloria A Dios Esto es Muy tremendo Es que Cada vez Cada vez Que Dios Va a traer Una gloria Fuerte Sobre alguien Dios comienza A anunciarle Yo cumplí Lo pasado Voy a cumplir Lo presente Y voy Por favor Alguien tiene que Tomar esta palabra Hoy Quítale la niña Esa mujer Quítale la niña Esa mujer Corre 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 Quítale la niña Que la gloria De Dios Va a soplar Sobre ella Lo que yo estoy Viendo es Que si Dios Te llamó Si Dios Te está diciendo Lo que pasaste Hoy es fuerte Lo que pasaste Ayer es fuerte Pero también Te anuncio Que lo que viene Será poderoso Lo que viene Será extraordinario Yo quise hablarle A alguien Vine a hablarle A un hombre A una mujer Que Dios Que Dios Le está anunciando Cambio tu casa Cambio tu tierra Cambio tu familia Cambio tus hijos Dios te va a mover Lo que antes No funcionaba Va a funcionar Lo que antes No tenía resultado Va a tener resultado Te bendigo Bendigo tu entrada Y tu salida Bendigo tu tierra Bendigo tus pasos Alguien tiene que creer Dale la mejor adoración Pero escúchame La tercera cosa Que tienes que saber Es que a partir de hoy No me hable De lo de ayer No me hable De lo que pasó A partir de hoy El caos Va a ser solamente Tu testimonio Y tu historia Yo vine a hablarle A alguien por favor El caos Yo sé que el diablo Años pasados Provocó cosas destructivas Sobre ti Pero yo vengo hoy A profetizarlo Yo vine a hablarle A alguien No me importa Quien tu eres Como te llama No, no, no A mi no me interesa eso Como hombre de Dios No me interesa Quien te trajo Quien no te trajo Yo lo que quiero Es que tu sepas Es que el Dios mío Tiene la capacidad De sacar la gente Del caos Y hacer lo nuevo El tiene la capacidad De sacarte del problema Y ponerte bendecido El tiene el poder De convertirte En el hombre Más poderoso Alguien adora A Dios Hoy Pastor Como lo hago La cuarta cosa Como lo va a hacer Tiene que aprender A renunciar Al caos Pastor Como se renuncia Del caos Como yo puedo Renunciar De una situación Que tengo Como puedo Renunciar De ese problema Que me agobia Tu sabes Como lo puede hacer A partir de hoy Deja de ser Esta palabra es dura Pero te la voy a decir Deja de ser Como aquellos Muy fuerte Como aquellos Que tienen Dios Pero funcionan Como si no lo tienen No me digas Que tú tienes A Dios Cuando tú No lo celebras No me digas Que tú tienes A Dios Cuando tú No lo adoras No me digas No me digas Que tú tienes A Dios Cuando no le da Honra y gloria Tienes que aprender Que tienes que adorarlo Cuando vengan Los momentos Más difíciles Tienes que aprender Tienes que adorarlo Cuando vengan Las crisis Más difíciles Tienes que aprender Que Él Él es Él es quien Te va a sacar Él es quien Te va a levantar Tienes que aprender Que Él es quien Te va a dar La fuerza Es probable Que tú dices Señor En el caos Que estoy parado No tengo fuerza Si no tienes fuerza Y no te quiere levantar Yo no quiero perder Tiempo contigo Yo quiero ser Bien específico Pero si tú No tienes fuerza Y dices Señor Yo no puedo Pero contigo puedo Yo no puedo Pero tú me puedes ayudar Yo no puedo Pero tú me puedes levantar Contigo es esta palabra Yo sé Que Dios Te va a levantar Hoy Mujer A partir de hoy Se terminó el caos Hombre de Dios A partir de hoy Se terminó el caos Si el diablo Cree que iba a destruir Tu casa de nuevo A partir de hoy Dios va a levantar Tu tierra Si él creía Que iba a destruir Todo Dios te dice Yo te levanto Yo hago una nueva familia Yo hago una nueva casa Yo hago un nuevo negocio Yo hago una nueva alianza Yo hago una nueva conexión Alguien tiene que saber Que Dios te saca De la soledad La soledad Dios la rompe Dios rompe todo 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 lo que era contrario Alguien por favor Celebre al Rey De Reyes Hoy El Espíritu de Dios Quiero orar Quiero orar Quiero orar por alguien Que ya no va a vivir vacío Hay gente que existen Pero están vacíos Pastor ¿Cómo se evidencia el vacío? El vacío se evidencia Cuando no sabe a nada Dos Cuando no muestra evidencia De que existen Pastor ¿Cómo así? El segundo aspecto Tiene que ver Con que hay gente Que el gozo Está manipulado Por sus temperamentos Y el diablo Ese tipo Que está reprendido ya Él te controla Porque cuando Él quiere controlarte Él controla Tu temperamento Y te mete Disparate Y cucaracha Y toda la cucaracha Que te mete en la mente Es para sacarte De la gloria Del movimiento Del Espíritu Pero la mujer De Dios El hombre de Dios El joven de Dios El adorador de Dios Que sabe Que si Dios le habló No tiene que dejarlo Darle oportunidad Al enemigo Te voy a decir algo Hoy el Espíritu de Dios Va a hacer cosas Tan fuertes contigo Que tú no te vas a conocer Después de unos minutos Tú mismo vas a decir ¿Quién soy? Tú mismo vas a decir ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Tú mismo la gente Venga a preguntar ¿Qué fue lo que pasó? Simplemente Que aprendiste A caminar En medio del caos Aprendiste Que el caos No te mata Que el caos No te puede destruir Que Dios te puede sacar Del caos Que Dios te puede sacar Del problema Dios te está diciendo Yo anuncio Yo anuncio Lo que viene Así como se cumplió Lo que pasó Se cumplirá Lo que prometo Alguien debe adorar Para Dios Hoy Pero donde está el problema El problema está Es que el enemigo Te tiene como un arbolito Cada vez que él te quiere Desconectar Él mete un pensamiento De caos Por eso es Que Dios dice Lo pasado Se cumplió ¿Tú sabes lo que él ya está diciendo? Suelta el pasado Pero Pero la gente débil Mentales Los débiles Mentales El diablo sabe Cómo controlarlo Lo que te voy a decir Lo que te voy a decir Ojalá no te guste Porque si no te gusta A mí me gusta Lo peor para mí Es caminar con gente Débiles mentales Con esa gente Usted no puede hablar mucho Porque el diablo Le mete un pensamiento Raro de una vez Si tú eres débil mental Prepárate que hoy Usted dejará de ser débil mental Y será poderoso Poderosa Yo no quiero perder tiempo Con ese tipo de gente Ese tipo de gente Son 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 un lío Yo prefiero Alguien Que no tenga cualidades Alguien Que no sepa nada Pero que El diablo No pueda jugar Con su mente Que el diablo No sea Mira diablo sucio Aqueroso Pero si Satanás Puede jugar Con tu mente Destruyó Tu futuro No me lo diga Que eso se ve Eso se tiene que mostrar Pero el viene y dice Yo ahora voy a anunciar Y le garantizo Que lo que pasó Se cumplió Lo que le prometí Se cumplió Pero ahora Yo también anuncio Que todo lo que le prometí Se cumplirá Espérese 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 Factor Como que se cumplirá El problema es que Tu quieres que se cumpla Algo Dentro de tus Benditos parámetros Tu tienes Tu tienes Tu Psicocláusulas Y Dios No necesita Dios No necesita De tu mente Para hacer Lo que A él Le da La gana Dios Hace Lo que Le da La gana Con quien Le Da La gana Dios